Hola que tal amigos, amigas, me da mucho gusto saludarles desde este espacio informativo La Forma es Fondo. Los medios de comunicación, impresos, digitales, televisoras, ocupan gran parte del tiempo para estar informando acerca del coronavirus. Sin embargo, personajes como el futbolista Héctor Herrera manda un mensaje a los mexicanos para que nos cuidemos. Se nota cuando hay personajes que son famosos como Héctor Herrera y tienen toda la intención de brindar un mensaje que ayude, un mensaje de crítica como ha sucedido en otros personajes. Así les mandó un mensaje a los mexicanos, escribió en su cuenta de Twitter, para mi querido México. Es serio, yo me quedo en casa. Y grabó este video que les dedicó a todos los mexicanos. Veamos. Hola amigos, soy su amigo Héctor Herrera y me gustaría compartir un mensaje para mi gente de México, desde mi casa aquí en Madrid. Además de mandarles un saludo y agradecerles por sus muestras de cariño, quiero invitar a toda mi gente de México a que hagan conciencia de la importancia de este virus, a que sean más responsables y sobre todo agradecidos porque la naturaleza les ha dado una gran oportunidad de tiempo. En serio hermanos, si nosotros en España pudiéramos regresar el tiempo unas semanas a la fase 1 de este virus como ustedes, sin pensarlo tomaríamos las debidas precauciones y no saldríamos de casa. Entiendo y admiro que a veces los mexicanos nos sentimos invencibles, que muchas personas piensan que no les va a pasar nada con el coronavirus. Quizás no, ojalá no, pero pensemos en nuestros papás, en los abuelos y en la gente adulta, en la gente que es más vulnerable ante este virus. Unámonos México, seamos responsables, evitemos el contacto físico, seamos solidarios, pero sobre todo quédense en casa. No son vacaciones, yo me quedé en casa. Con este mensaje Héctor Herrera pide a los mexicanos unión, pide que nos cuidemos, en ningún momento se mete en temas políticos como lo han hecho otro tipo de personajes, otros personajes de la farándula. Él solo pide que como mexicanos nos unamos, que nos cuidemos, que cuidemos a los sectores más vulnerables. Bueno, pues esta es la información muy breve, sin embargo muy interesante porque es dado que se hacen opiniones de este tipo de personajes famosos como Héctor Herrera, muchas veces solo con críticas, no desde un punto de vista positivo o que se pretenda ayudar para que estemos mejor. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias por su atención. Adiós.